Por abajo ¿Tiene la transcripción aquí esto? Vale ¡Ajá! 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 Estos son todos los terrenos de ferrocarril, ¿sabías? Sí. El puerto. El puerto. Esos son todos, en realidad todos los terrenos tomados. Sí, vale. Por más que vos veas auto y pileta y lo que sea. ¡Ajá! Sí, yo recuerdo que sí. ¡Ajá! 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 ¡Muera! ¡Ajá! ¡Muera! ¡Muera! de lateralidad. Aca en el piscable para allá se va a ver. Entrega la consola de fruta para allá, sigan costeando. Dale, gracias. Me van a agarrar los santos. Guarda que se te cae la botella. ¿Qué haces? ¿Para allá? Allá está.